Música Vamos al siguiente capítulo Claro que sí, se hizo un poco largo Pero es que realmente es interesante Todo lo que se plantea a través De estas figuras mitológicas Y a través de estas figuras que son solamente Otra capa alrededor de los crímenes Pasionales, de estos crímenes Humanos En esta historia vamos a ver Que el pobrecito de León es rechazado Por cualquier mina, le dice Ah, 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 sos un policía fracasado Entonces el Conde Dill le regala La plantita Gatoloto Es una plantita que requiere un poquito de agua Que se le acerca ahí Mirá como le agarra el cuello mientras duerme Directamente, pero que es de fácil cuidado Aún así, al empezar a brotar Le da un poco de felicidad directamente A la vida de nuestro detective Que la cuida, la tiene, le habla Le charla directamente Todos los días, pero siguiendo un caso Directamente con unos criminales Termina siendo tiroteado y enviado al hospital Mientras se desangra Y mira hacia la nada Hacia el final de su vida Se despierta por unas flores rosas Unas flores rosas, va, rojas Que le devuelven a la vida Al despertarse en el hospital Se encuentra al lado, obviamente, al Conde Dill Que le dice Lamentablemente no voy a poder cuidar a tu plantita Mientras estás acá ¿Qué? ¿Pasó mucho tiempo? No Pero las flores que florecen del Gatoloto Directamente protegen a su dueño Le dan la posibilidad de seguir vivas A cambio de su propia vida Así que este pequeño lecho Se marchitó para siempre Una historia bastante corta Pero bastante interesante Ya que cambia de animales y bestias míticas A flores raras Vemos en este capítulo Caballo oscuro Como hay una actriz Ahí galopeando a lo loco Con un caballo Que tiene forma de unicornio Mientras que su doble de acción Es una joven Yoki Que lo monta encima Y termina cayendo Ante Bueno, ante el rechazo De este caballete Y León dice Che, pará Es un unicornio, ¿verdad? No, solamente tiene un cuerno Le dice No te creas que existen los unicornios Pero El caballo lo rechaza Y se termina rompiendo Una pata En medio de la grabación El conde Di Logra hacer que No lastime a los humanos Pero ve que lo tienen que sacrificar Si no se los lleva directamente Algo por lo cual La jovencita Se va a terminar ahí Llorando Se va a terminar La pobre Yoki va a decir No, pobrecitos No lo sacrifiquen Pero Mientras charlan Y charlan Vamos a ver Que León se da cuenta De que el conde Está detrás de esta mina Y dice No ¿Acaso le gustan las minas? ¿Acaso está interesado en ella? Y tiene levante Y yo no Y fácilmente es guiada Hasta la casa de ella Pero lo que realmente Le interesa al conde Di Son los caballos El caballo Que tiene con estos ojitos Y estas pestañas En su Bueno En su Pequeño Galponcito Se lo quiere comprar Obviamente Y acá nos cuenta un poco La historia de Las razas Del linaje que hay En los caballos De como estos Su pedigree Se va pasando Generación por generación Alrededor de la historia De tres caballos originales Tres caballos originales Griegos Romanos Antiguos Cuyos nombres son Machem Eroth Y Eclipse De los cuales derivaron La sangre De los pura sangre De muchas generaciones Hasta el día de hoy Pero que la posibilidad De conseguir un pura sangre Al día de hoy Se había vuelto Licuadamente mínima Inusual Milagrosa Pero aun así Conde Dí Quiere a este caballo Y si está dispuesto A pagar bastante Por él Más de 10 mil dólares Lo cual a ella Le serviría Para poder Saldar las deudas De su casa Volverse una jockey Poder correr En las carreras Y no solamente Ser una doble acción Pero ella lo rechaza Ya que este caballo Es el único Que está en su familia Y el Conde Dí Le ofrece Otros caballos Son todos caballos Heroicos De diferentes eras De diferentes años De diferentes dueños Si quiera Incluso hay un caballo Que persigue Las pesadillas Pero no Ella está enamorado Del caballo De su familia Sin embargo Hay una Hay un pequeño Pacto Que pueden hacer Ambos Que los pueden beneficiar En una pequeña carrera Es así que al final León El Conde Dí Terminan ahí Yendo hacia Las carreritas Al hipódromo La ven correr Con sus caballos A sandéis Directamente Pero no corre Tan rápido Sin embargo Con un pequeño Pitido Un pequeño pitido Del Conde Dí Todos los demás caballos Van a seguir de largo Y la carrera Va a terminar A favor De esas sandéis La pobre caballita Que ni siquiera Tenía buenos oídos Pero si tenía Hermosos genes Pero como Obviamente El león Lo quiere meter Pero si No Estás estafándonos A todos Pero como El león Apuesto por el mismo caballo No puede Entregar Al pobre Conde Dí Al final del día El Conde Dí No pude conseguir Ese hermoso caballo De hermosos ojos A pesar de tener Todos los demás A su alrededor Bueno Acá nos dan Una pequeña nota De como terminan Pasando las historias De las plantas De las flores Además de los animales Y vamos al siguiente capítulo Donde Se llama Flores y el detective Número 2 Vamos a ver Que otra vez Está Ahí El Conde Dí Tomándose unos Unos tecitos ricos Con unos Con unos Cakeis Con unos pastelitos Con el detective Otra vez La cabra Le muerde El trasero Pero De que van a hablar De cualquier cosa Van a pasar el rato No Mientras este Está ahí Cuidando las mascotas Por un rato Lo pierde De vista Al Conde Dí Y al perseguirlo Se encuentra En un páramo Se encuentra ahí En un lugar Oscuro Bajo la luz De la luna Donde Hay una misteriosa Mujer hermosa Rubia Despampanante Que se enamora A primera vista De él Directamente Y este Le dice ¿Quién sos? ¿De dónde venís? Y ella le dice No importa Solamente nací Para estar con vos Y ahora sí Este le dice Bueno Está bien Pero En serio ¿Qué haces acá? Y el Conde Dí Le dice No capo Arruinaste Un matrimonio arreglado Que tenía que hacer Justo ahora Le dice ¿Cómo que matrimonio arreglado? Sí Depende de la entrevista Que tenía que hacer ahora Ellos iban a terminar Estando juntos Pero no Se enamoró de vos Y va a quedarse con vos Lo cual a él Le parece genial Pero 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 Veremos que las verdaderas Intenciones es que No es una mujer Obviamente Recuerden que esto es Pulse of Horrors Y no hay humanos En estas historias místicas Sino que es una flor Que solamente puede pulular Cada 25 años Con la flor hembre Y el flor macho Así que la otra flor Para poder pulular Con la primera arrulla Se termina agarrando Todos 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 los pululeos Que quedaron Encima del detective Al verlo Directamente Entonces va a pasar La noche ahí Pululeando con él Directamente Para poder Obtener Las semillas Para poder Obtener el polen De la otra flor Y así seguir floreciendo Pero obviamente El tipo va a terminar Siendo rechazado Por dos plantas En esa misma noche Y acá viene El siguiente capítulo Que es bastante interesante Que es Drácula Que nos habla un poquito Sobre La verdadera identidad Del conde De Si la palabra Conde De no te da Una pista Me dio que Tienes que leer Un poquito Pero Pero Vamos a ver Que hay un vampiro Aniquilando a jóvenes Japoneses Directamente Chupándoles la sangre Mientras los policías De los ángeles Están investigando Esta serie De asesinatos Seriales Vamos a ver Que Entra en juego La agente Langley Del FBI Para ayudarlos En su investigación Sin embargo Esta es una mina Bastante ruda Que no le gusta Trabajar con nadie Y dice No No existen los vampiros No existen las cosas raras Solo existen Los maniáticos Que usan venenos Para querer imitarlos Y es así Que se le asigna Trabajar con el joven león Y ambos van a ir Directamente Hacia la tienda De nuestro Bueno conde D Porque obviamente El perfil del conde D Es el perfil De la próxima víctima Que podría ser atacada Por este Asesino vampiro Y una vez que Va directamente a verlo Ve como Se le abaranzó Encima Un rubio Con capa Con forma vampiresca Al conde D Que se lo va a tirar En sus brazos A nuestro detective Le dice No dale Salvame Salvame vos Mientras que El rubio le dice Ah no sabía Que ustedes estaban en esas Y le van a decir No no estoy en esas Claro que no Mirá la carita del conde D Y termina escapando Tirando una Flujutsu de flores Pero le dice Que onda Que onda Vas a venir a protegerme Me podes proteger toda la vida Le dice No 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 Yo tengo que seguir investigando Protegete vos Hasta que aparece Norma A verlo directamente Con una mirada Bastante sepulcral Norma le dice No yo voy a trabajar sola Así que te podes Largar a tu casa Puedes cuidarlo Al conde D Si querés Pero a mi no me interesa Y en medio del camino Se cruza Entonces León Obviamente Nuevamente con este Con este sujeto Bastante raro Que le estaba llevando Tartitas y vino Para tomar con el conde D Entonces se cagan a palos En la calle Son perseguidos por la policía Y una vez que están Solos ahí Escapando de la De estos policías Se tomaron unas cervecitas Acá tenemos una pequeña Cervecita Budweiser Y dice Guácale La cerveza Yankee Es un asco Y este le cuenta Que hace un tiempo El año pasado Murió su esposa Isabel Y que la tristeza Lo había completamente Atrapado Pero que como hace Mucho tiempo Había conocido Al abuelo del conde D Que le dijo Que le iba a quitar Esa tristeza Por eso Venía ahora A verlo Al conde D Al nieto de este Pero veremos Entonces Si puede calmar Su dolor Su tristeza Y mientras ambos Están juntos Vamos a ver Entonces Cómo es que Lo llaman Por teléfono Al león Para confirmarle Que hubo Otro asesinato más Descartando Completamente A este rubio De ser El El Alleyino Serial Pero Obviamente Lo va a terminar Metiendo preso Al conde D Tipo como Para protegerlo Pero dice Ah te dije Que en un momento Te iba a atrapar Aunque sea solo Temporalmente Y mientras se larga Aparece Norma Nuevamente Completamente oscura Completamente amenazante Disparar A punto de dispararle ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos Mientras el otro Sigue ahí En la tienda Y ve Algunas fotografías Antiguas Ve que en esas fotografías Está el sujeto extraño De hace un rato Ve que está Norma La oficial Langley Detrás de él Y dice No Esto no puede ser Esto no es una historia De vampiros Estos no son Gente inmortal Y entra la mascotita Al conde D A pedirle ayuda Obviamente Este va a ir A socorrerlo Pero mientras sucede eso Ahí viene Matthew A salvarlo Al conde D Matthew Termina Mordiéndole La mano Al conde Porque La sangre del conde Directamente Le iba a dar Mortalidad A este ser inmortal Le iba a dar fin A este ser Que acaba de perder A una mujer mortal Con la cual Se habían casado Y del cual Se había enamorado Esa era El único alivio Que le podía dar A su inmortal dolor A su inmortal pérdida ¿Quién era Norma entonces? ¿Quién era esta oficial de policía Que ve entonces Como su hombre amado Desaparece ante sus ojos? Era una vampira Que realmente había Odiado Que se casara Con esta mortal Que se había Que se casara Con esa joven En lugar de ella Y que por eso Quería buscarlo Quería aniquilar Aquellos que son parecidos Al conde de Para atraerlo directamente Es algo que Ella no puede entender De los humanos No puede entender El amor Hacia la mortalidad Siquiera Y se termina Largando Cuando aparece El oficial León León ve Que no le pasa nada Que bueno Que el conde de Está tranquilito Y ve un vampiro Dando vueltas Ahí Escapando Dice ¿Quién sos vos? ¿Quién es Norma? ¿Quién es ese sujeto? Ustedes se conocieron Desde hace mucho tiempo Pero ¿Realmente son humanos? Y el conde Dí Le dice Hay una sola forma De mostrarlo Y es con una estaca De madera O una bala de plata Si querés saber Quién soy Me podés disparar Para comprobarlo Y esta vez Se hace fuerza De mente Por la pequeña mascotita Que nos encontramos acá Pero, pero, pero Al día siguiente Obviamente Todas sus dudas Todas sus ideas Todas sus maquinaciones Sobre la identidad Del conde Dí Y los vampiros Terminan desapareciendo Y es bastante copado Porque obviamente Se van a seguir viendo En más capítulos Y obviamente Los espíritus Están alrededor de él Solo que Solamente que él Todavía no los puede ver Al final de este tomo Entonces aparecen Algunas imágenes Algunas ideas De las mascotas Que aparecieron En estos capítulos Por ejemplo El pez digital El caballo digital Hablan un poco Sobre los videojuegos También Lo que son los vampiros Y a ver que más Y el tiempo para el té Bueno, acá nos habla Un poquito sobre detalles Cuáles son los tés Y los dulces Que aparecieron En los tomos anteriores Y publicidad De por ejemplo The Ghost in the Shell Están a Long Complex Que salía en DVD Por parte de Camelot Muy buen tomito Acá lamentablemente Nos daban un adelanto Del quinto tomo Que no se publicaría Pero, wow Es un viaje al pasado Es un viaje a estas historias Historias de policías Pero con un toque Un toque oscuro Un toque fantasioso Y un toque delicado Como nos lo presentaba El autor Somos R.C.Cine Y esperamos que esto Te haya divertido Entretenido O hecho pasar el rato Informa Y nos vemos Una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Don't speak I know just what you're saying So please stop explaining Don't tell me cause it hurts No, no Don't speak I know what you're thinking And I don't know No, no Gracias.